y que... Hola chicos, hoy les voy a estar hablando sobre mi historia de transición de cabello liso a rizo ya yo tengo un año y cinco meses con mi cabello totalmente natural y voy a comenzar hablando un poco sobre mi cabello cuando yo estaba pequeña cualquier cosa si me ven mirando hacia abajo que tengo algunas notas del video sobre algunos puntos importantes que quiero contarles a ustedes entonces vamos a comenzar yo me acuerdo que yo nací con el pelo rizo y mami se encargaba de lavármelo y cuidármelo ya cuando yo estaba un chin más grandecita, ella me lo lavaba y después me pasaba el blower para secármelo y se me secaban liso, obviamente si era con el blower entonces, o sea más adelante, ya cuando yo tenía demasiado cabello, mami me comenzó a llevar al salón ya yo estaba un poco más grande, sí ella me comenzó a llevar al salón y ahí me hacían rolo y me secaban el cabello con blower y así mami me lo mantenía controlado yo no en nada, en ningún momento, yo estoy culpando a mami porque yo nunca usé mi cabello natural cuando estaba pequeña, esa es simplemente la cultura que tenemos todos los dominicanos, o mejor dicho todas las dominicanas y es que nos educan con la idea de que tener el cabello liso es tener el mejor cabello o tener el cabello más lindo o más sofisticado o más elegante cuando realmente todo o cualquier tipo de pelo es hermoso literal, yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeña, a mí no me podía caer ni una sola gota de agua cuando estaba lloviendo o sea porque si no ya yo estaba como que, ay no se me va a dañar el cabello, yo no me puedo mojar los moños porque si no, o sea, mami gastó 200 pesos, eso era en esos tiempos que cobraban 200 pesos ahora yo no sé cuánto cobran en un salón, tiene que estar más caro yo tengo amigas que le cobran 500 por esos moños, no sé entonces, yo no me podía mojar el cabello porque si no se me empajonaba, se me ponía feo y yo en febrero del 2017 dije, ya, me cansé de tener que ir toda la semana a un salón a que me pasaran blower, digo, hasta en el secador por una hora y luego que me pasaran el blower, no, yo me cansé y dejé eso de por sí, a mí desde chiquita no me gustaba ir al salón así que yo me sentí como que liberada, como que ya, más nunca para el salón entonces, al comienzo de la transición de mi cabello liso a rizo no, o sea, no fue nada fácil, yo no encontraba como peinarme, literal yo me acuerdo que yo tenía tres peinados, una cola, así y el pelo suelto pero yo no lo utilizaba, o sea, yo casi no, ah, y un moño yo siempre, cuando no sabía qué hacerme con los cabellos cuando yo estaba harta que hice una cola, me hacía un moño y cuando yo me lavaba la cabeza y se me secaban ya a los 15 minutos de estar secos, ya perdían como forma ya no había, o sea, y se ponían como que así como que ondulado en el comienzo y después la punta como que tofea bueno, entonces o era tofeo y la punta risadita era un desastre entonces, a finales de mayo decidí hacerle un favor a mi cabello y me hice mi primer gran corte y ya para finales de julio del 2017 yo podía ver como mi cabello se iba rizando más y más también les quiero mencionar que durante mi transición yo no utilizaba productos que tuvieran ni sulfato, ni parabeno, ni silicona y también me hacía muchos tratamientos naturales más adelante yo estaré subiendo videos sobre cada uno de estos temas ya sea como hacer tratamientos naturales o como cuidar tu cabello rizo algo que no he mencionado y que es sumamente importante es que desde que comencé mi transición que como ya mencioné fue hace un año y cinco meses yo no he utilizado ninguna herramienta de calor en mi cabello o sea, ya sea blower, secador o plancha yo en mi vida nunca he utilizado una así una vez una vez a mí me pasaron la plancha en Nueva York pero esa ha sido la única vez que me han pasado la plancha yo creo que también eso ayudó mucho a que mi transición fuera más rápida o sea, que fuera solamente en un año porque yo he oído historias o he visto historias en YouTube de chicas que duran cinco años y hasta siete años en transición sorry si ustedes ven que yo cambio un poco de ángulo es que pare de grabar un momento porque la construcción que está al lado de mi casa hace demasiada huya entonces, nada como yo estaba diciendo entonces, en enero yo decidí hacer una cita en uno de los tres salones bueno, hasta ahora yo nada más tengo conocimiento de que en mi país nada más hay tres salones para cabello rizo y yo decidí hacer una cita en Go Natural Caribe que es uno de los... ellos no me están patrocinando ojalá yo pero nada ahí la... ahí me hice mi segundo gran corte y como pueden ver él estaba más cortito mi cabello ya él ha ido creciendo en China y desde ese entonces mi cabello ha estado totalmente saludable y natural gracias a los cuidados que me le doy y yo creo que eso es todo por mi historia de transición de cabello liso a rizo si les ayudó y les inspiró déjenme saberlo en los comentarios denle me gusta a este video si les gustó y nada no olviden de suscribirse ah también si quieren me pueden seguir en mi Instagram lo voy a poner aquí mismo gracias por ver este video bye bye mi cabello está gracias a todos